Muy buenas tardes. Finalizamos entonces esta interesante agenda del día de hoy con el tema de tendencias y estrategias. Les recuerdo muy especialmente que a partir de las 7 y 30 la organización tiene para ustedes un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo en las playas del hotel. Los esperamos. Bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Rodrigo Seguel, arquitecto de Smarter Cities para Latinoamérica de IBM, quien hablará sobre el tema de ciudades inteligentes. Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bien. Gracias por estar acá. Somos poquitos, así que va a ser más amena esta cosa. Sé que es la última. Siempre estar al último tiene sus cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? La idea es que lo pasemos un rato agradable. Le voy a contar la visión que tiene la compañía de lo que son ciudades inteligentes. Hoy día todo es smart, ¿cierto? Hay de alguien que no diga que es smart, porque está como fuera, ¿cierto? De la tecnología. También quiero nutrirlo con varios ejemplos para que ustedes entiendan cuál es nuestro punto de vista y cómo lo tangibilizamos. Hoy día Smart City es nuestra forma de ver este mundo que está cambiando y evolucionando. Para eso, en este mundo globalizado, estamos pensando que todo hoy día está instrumentado. Estamos, como ustedes ya saben, llenos de sensores. Hoy día todo es un sensor. Es un sensor la cámara de video, ¿cierto? Que está filmando. Es un sensor la fotografía. Es un sensor el semáforo. Es un sensor el sentimiento social. El Twitter en esta idea justamente es que, habiendo tanto sensor, hoy día queremos básicamente interconectarlo. Que esa información que está distribuida la podamos conectar. ¿Para qué? Para que esos datos que hoy día tenemos demasiados, se transformen un minuto en información. Hoy día todos sabemos que los datos sin un contexto no es información para yo tomar decisiones. Y ahí lo que estamos haciendo, estamos invirtiendo. ¿En qué? En generarle a esa información un poco más de inteligencia. Inteligencia, bueno, yo soy más de la época en que yo veía, no sé cómo se dice acá, yo soy de Chile, si se dan cuenta. Yo veía el agente 86, ¿se acuerdan? ¿Quién lo veía cuando era más joven? Maxwell Smart, ¿cierto? Él era smart, ¿se acuerdan? No le decían que era inteligente, era smart. Al final del día todo lo resultaba, ¿se acuerdan? Porque tenía un punto de vista inteligente de hacer las cosas. Lo que estamos haciendo hoy día es tomando lo que está y dándole una visión para que aparezca este mundo smart, este mundo inteligente. Ahora, ¿qué queremos, qué vemos también en nuestro, sí? ¿Qué estamos viendo? Hoy día vemos ciudadanos. Parece que tenemos harto ruido de fondo, ¿cierto? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? ¿Le molesta el ruido? ¿No? A mí sí, ¿cierto? Hoy día lo que está viendo la empresa, ¿cierto? Las compañías están tomando al típico cliente que compra productos, lo está ahora visualizando como alguien que está un poco más empoderado de lo que está haciendo y se transforma en un ciudadano que quiere hoy día justamente recibir ciertos beneficios de este mundo nuevo tecnológico. Hoy día la empresa lo que está viendo es que la forma de abordar los problemas son diferentes. Una compañía como IDM que ha hecho por muchos años computadores, servidores, está transformando su forma de trabajar. Y para eso, no está lluviendo, ¿cierto? No hay lluvia, ¿cierto? No, no hay lluvia. ¿Es lluvia? Mentira. Es lluvia. Bueno, le voy a mostrar un video de hace seis años atrás. Tiempo lejano. Para que vean cómo cambia la tecnología. Eso es más lluvia, ¿cierto? Bien. Voy a correr un video cortito, un clip. Esto que van a ver acá es un ejemplo que están todos en YouTube. Pero voy a hacer un ejercicio para que comprendamos la diferencia de cómo este mundo ha evolucionado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué les pareció? Antiguo, ¿cierto? El video. Yo cuando lo veo digo, ¿cuándo será el día que vaya al súper y no haga una fila, ¿cierto? Como se dice, y espere mi turno pacientemente. Se dan cuenta del enfoque que tenía la empresa hace seis años. No es mucho. Tecnología por tecnología. Hoy día estamos viendo que, como dice ahí, la presión aumenta. El ciudadano aumenta. La complejidad también aumenta en los sistemas. Ahí veo complejidad. Lo que vimos en ese checkout online no se hace hoy día porque es súper complejo. Y quizás costoso de hacer, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo IBM? Dándole el otro enfoque, la otra vista. Les voy a mostrar otro comercial del año pasado para que vean el cambio. Y busquemos las siete diferencias. ¿Se acuerdan? Perdón. Perdón. Sorry de nuevo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué les pareció el enfoque? ¿Se dan cuenta la diferencia en la evolución de tecnologías, de información, en el enfoque de quién tiene hoy día el dolor? ¿A quién le duele? ¿A quién tiene el problema? Hoy día ciudades inteligentes son aplicaciones que le impactan al ciudadano, a mí, al que va de a pie, al que toma el taxi, al que toma el bus, al que toma el avión. Ese es el enfoque hoy día de ciudades inteligentes. Si me impacta a mí, ya estoy teniendo un buen resultado y por ahí va el foco. Hoy día, ¿qué es lo que dice acá? Ahora, hablan hoy día de los datos abiertos. Hoy día estamos plenos de mucha información y de datos abiertos. Nosotros queremos, con esos datos, consumirlos para darle valor y entregar información a mis clientes en una forma que sea accionable. La palabra accionable es bastante compleja de entender, pero hoy día queremos que esa información que tenemos hoy día disponible en los sistemas pueda ayudarnos a que eventualmente podamos prevenir, podamos predecir el comportamiento. Ya pasamos la época de juntar datos, recolectarlos. Pero tenemos un contexto, los podemos mostrar. Pero si podemos con esa información hacer algún tipo de predicción y prevención, ahí tenemos un valor realmente interesante. Y el flujo es como está ahí, es súper simple. O sea, queremos que hoy día la captura es un tema. Hoy día tenemos redes sociales que hay que capturarlas de forma ordenada e intentar procesarlas para tener, por ejemplo, algún tipo de indicador. Yo siempre hago el ejemplo de que ustedes tienen una encuesta probablemente, ya sea online o sea escrita. Y si uno rellena en la encuesta que cómo estuvo el lugar, la comida, el speaker, cómo estuvo el evento general y todo le pone muy bueno y después en los comentarios dice que no me gustó para nada, no volveré de nuevo. Hay una inconsistencia entre los datos que tengo estructurados y lo que yo escribí como un texto libre, una evidencia, un sentimiento que obviamente no hace match. Y eso hoy día es interesante entenderlo, el contexto de la información. Y para el contexto necesitamos herramientas que nos ayuden a entender y eventualmente encontrar patrones dentro de esa información. Hoy día las ciudades inteligentes se nutren de información que la quiero llevar a un mundo real. Y que es real que tenga obviamente un resultado. El resultado puede ser alguna predicción, alguna estimación para que yo pueda obviamente ir mejorando. En ese contexto lo que estamos haciendo, estamos dándoles una forma a los datos para que puedan ser prácticos. Prácticos al día de hoy. Prácticos a las instancias que hoy día las van a poder ocupar. A las empresas, empresas privadas, empresas públicas, gobierno. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo de cómo yo puedo tomar datos que están hoy día disponibles y casi todos son gratis. Eso es lo interesante. La data casi toda es libre. La puedo tomar, la puedo almacenar. Y si yo la puedo procesar y la puedo mostrar de una forma inteligente, además de ser un capturador de Open Data, puedo ser un proveedor de Open Data. Si mi gobierno puede tomar información que está distribuida del tráfico, del tránsito y la procesa y la muestra en forma interesante para el ciudadano, también yo voy a dar una visión. El ciudadano se va a conectar tranquilamente a mi sistema porque yo tengo información relevante e interesante. Es como ustedes. ¿Quiénes de ustedes ocupan acá Waze? Acá se ocupa Waze, ¿cierto? ¿Quién ocupa Waze? Casi todos. ¿Y por qué ocupan Waze? Aparte de que es gratis, ¿cierto? Que quiera ya tiene Waze, ¿cierto? Que es lo que todos queremos. Que el Waze funcione solo. Que nadie lo administre, ¿cierto? Nosotros lo administramos. ¿Quién lo mantiene actualizado? Nosotros. Eso es lo que queremos al final del día. Que la aplicación se autosustente con nosotros, con nuestra información. Un ejemplo breve de qué hacemos en un caso práctico con información que está distribuida. La puedo capturar, la puedo analizar y la puedo accionar. La pérdida. La pérdida. La pérdida. ¿Qué les pareció? ¿Muy brillante? No sé. El tipo tenía cara de malo, usaba chaqueta de malo, guantes de malo, usaba auto de malo, ¿cierto? Era realmente un tipo que hacía malas cosas. Hoy día en nuestras ciudades tenemos todos los datos que son evidentes, pero no hacemos nada. Aquí la idea es hacer algo con los datos que tenemos, porque la información está, ¿cierto? Eso es lo que pretende hacer el mundo un mejor lugar, más inteligente. Hoy día en las ciudades están trabajando así, cada uno con sus cilos de información, conversando normalmente a un solo nivel. Esto está bien, ¿cierto? Para ciertas cosas, pero cuando queremos y tenemos problemas cada vez más complejos, esto lo queremos transformar en una conversación donde haya más interconexión entre cada componente. Porque hoy día vemos que el valor está entre esa relación, esos eventos que ocurren en uno y otro sistema. Porque así salen soluciones inteligentes, soluciones más smart. Por ejemplo, ahí aparece que, o simplemente si yo sé que hay una luminaria que está destruida, ¿cierto? Y yo arreglo esa luminaria, probablemente en ese lugar va a disminuir la delincuencia, ¿cierto? Parece obvio, pero hay una causa y un efecto y una correlación de eventos que hoy día hay que manejar. Y si hoy día lo vemos por cilos de información, eso que está tan evidente desaparece. Entonces la idea es que eso hay que interconectarlo, para que tenga realmente un valor, ¿cierto? En sí. ¿Y qué estamos haciendo en ciudades inteligentes? Estamos trabajando en muchas áreas. Desde la salud, ejemplos, ya, donde estamos optimizando los sistemas. Todo lo que es transporte, estamos trabajando en todo lo que es emisiones, contaminación, en mejora del flujo de tráfico, en seguridad pública, como ya mencioné, en educación, manejo de aguas. Tenemos un buen ejemplo del tema de agua, porque es un tema que hoy día está en la agenda. Todo el mundo hoy día piensa en ahorrar luz, ¿cierto? Energía, y también ahora está empezando, ¿cierto? La pensación de que el agua también es un recurso escaso. Realmente no acá, pero claramente es un tema que se está estudiando. Entonces, lo que tenemos hoy día es que todo lo que está hoy día trabajando en ciudades inteligentes se está aterrizando, haciendo más concreto, en ciertas industrias, donde vemos que hay mayor valor y mayor retorno de la inversión, pero para el ciudadano, para el público, para aquel que sienta que eso le está tocando a su vida, ¿cierto? Si estamos haciendo algo en transporte, yo espero que me demore menos, ¿ya? O que llegue antes, ¿cierto? O que espere menos, yo espero algo tangible para el ciudadano. Eso es lo que está hoy día buscando una ciudad inteligente. Ciudad inteligente ha tenido una evolución en el tiempo interesante. Hoy día ya casi todo el mercado, el gobierno entiende lo que es. Hoy día las fundaciones y los organismos están entregando recursos para que esto sea verdad. Entonces, ya tenemos un nivel de maduración que hace que podamos hablar de una plataforma. Hay un modelo. Si te van a la academia y buscan lo que es ciudad inteligente, ya están pensando en un protocolo de ciudad inteligente, donde hay muchos dominios de interés, ¿cierto? Esta es la agua, energía, ¿cierto? Contaminación, todo lo que es residuos. Y existe una capa al medio, que es como el sistema operativo, que es lo que yo aquí voy a remarcar, que es lo que estaría controlando entre el mundo, ¿cierto? De los sensores, que captan mucha información, y el valor para este dominio en particular. Y eso que está entre medio es este sistema operativo de la ciudad, donde empresas como la de IBM quiere proponerles una opción para interconectar estos mundos y que todo parezca que está relacionado y que funcionan coordinadamente. Ese es el espíritu de la información. Este es el City Protocol, un modelo que está hoy día bastante consensuado. Ahora, ¿qué se habla de ciudad inteligente en Latinoamérica? Si ustedes buscan, existe esta famosa rueda de Boy Coen. ¿Alguien conoce a Boy Coen? ¿Lo ha escuchado hablar? Este personaje es un escritor, ¿cierto? Investigador, que se ha dedicado en estos últimos tres o cuatro años en hablar de ciudades sustentables, inteligentes, en huya de carbono. Y hizo un ranking en Latinoamérica de los líderes, ¿cierto? Y mejores ciudades para vivir. Bueno, está Santiago como primera instancia. Y está, obviamente, hay ciudades de Colombia que están en este ranking. Y no sé si alguien tiene la oportunidad de viajar a estos países. Se da cuenta que, obviamente, hay innovación en cada una de ellas, pero también todas compartimos los mismos problemas. Son bastante comunes los problemas que hay ahí. Pero, obviamente, están haciendo cosas interesantes para que esta ciudad sea más vivible y sea más inteligente. Este cuadro que está hoy día, y lo que más o menos la academia concuerda, son todas las diferentes áreas donde yo puedo mejorar mi ciudad. Estas áreas tienen iniciativas cada una de ellas. Y esto es lo que mide este ranking, intenta, obviamente, generar las directrices. Ahí está la ciudad de Medellín, que es muy conocida por su visión, ¿cierto? De abajo hacia arriba. Ellos pidieron al ciudadano que le diga qué quieren hacer para vivir mejor. El ciudadano fue el que, en forma responsable y empoderada, ¿cierto? Dijo, quiero hacer esto porque esto me sirve. Es una opción. Hay opción como en Singapur, que el gobierno central dijo, hagamos esto y esto se hace. Y fue de arriba hacia abajo. Son dos aprobos diferentes, pero totalmente válidos. Y que hoy día creemos que están siendo hoy día, yo creo que traccionados muy bien por lo que es el sentir del ciudadano y de las redes sociales. Y esto lo tomó empresas como IBM, y le dio una forma para concretizarlo en diferentes iniciativas. Donde el punto de vista de IBM es trabajar en tres aspectos, básicamente, como punta inicial, ¿cierto? Para lo que es una ciudad más inteligente. Entonces, lo que es infraestructura, lo que es transporte, aguas, manejo de activos y de redes. Hoy día, en Latinoamérica, ustedes saben que tenemos muchos caminos, ¿cierto? No sé cómo se llaman esos hoyos que hay en nuestras autopistas. ¿Cómo se llaman estos huecos, cierto? Esto no solo decimos hoyos en Chile, huecos, ¿cierto? ¿Cuántos hoyos tenemos por kilómetro? ¿Cuántos tenemos? Muchos, ¿cierto? De hecho, hay hoyos históricos que siempre están ahí, llevan, son parte del inventario. Entonces, cuando tengo infraestructura que se está desgastando, yo necesito entender cómo esa información en el tiempo me va alimentando un sistema que me puede decir, mira, arregla esto primero y esto después, para los recursos priorizarlos y de una forma tener los recursos priorizados de acuerdo a lo que yo necesito, porque claramente no puedo arreglar todo. En todo lo que es planificación, estamos enfocados en el área de seguridad pública, todo lo que es operación, edificios inteligentes, estadios inteligentes y todo lo que es la conectividad entre las policías y todo lo que es ejército. Hoy día, tener, por ejemplo, en las calles, tenemos seguridad dada por cámaras, por ejemplo. Esa cámara que está en la ciudad, ¿cierto? Que está controlada por un o más organismo, probablemente van a funcionar más o menos bien si le pongo atención. Hoy día lo que estamos haciendo con soluciones nuestras más inteligentes es que la cámara le avise al sistema que un auto, por ejemplo, lleva estacionado más de un cierto tiempo en un lugar que no corresponde o que acaba de pasar un semáforo en rojo o que acaba de ir contra el tránsito. La cámara está diciéndole al sistema de que ciertos eventos que son no permitidos, yo los tome como una alerta para poder ejercer algún tipo de acción. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Dándole a un dispositivo clásico que está instalado, operando, y quizás nadie ve, inteligencia. Que se captura información y que lo relevante me lo informe. Hoy día todos están cansados de leer correos irrelevantes, están cansados de que llegue información irrelevante. ¿Cómo despejo lo relevante de lo irrelevante? Entendiendo lo que está ahí, ¿cierto? Si la cámara dice que hay en esta zona más de 10 personas por metro cuadrado, dice la cámara, me llegó un tuit que dice, nos juntamos para protestar a las 6 de la tarde, y veo que en la página web hay una noticia que dice posible paro de lo que sea, hay tres eventos que si yo los correlaciono, me van a dar una sensación de que es verdad, primero. Y si es verdad, tomo algún tipo de acción. Porque ya estamos todos cansados de tanta información, no sabemos qué es relevante, qué no es revelante, y no es relevante, y después qué es falso y qué es verdadero. Hoy día todos ustedes ya a nada le creen, ¿cierto? Tienen que aprobarme las cosas. Uno no le crea nada, porque hay demasiada información. Y eso hoy día queremos intentar ayudarlos con eso. Y un tema muy importante en la ciudad es el recurso humano. Todos nosotros tenemos, ¿cierto? Un siglo de vida, no solo como ciudadanos, ¿cierto? Desde que nacemos hasta que nos estamos más en este mundo. Entonces, esa información también la podemos gestionar y almacenar, y dar una especie de gestión donde los programas sociales de educación también son parte de este ciudadano, que hoy día usó, por ejemplo, si usa un buen transporte, probablemente tenga menos accidentes. Eso va a ser, obviamente, un gasto menos para el sistema de salud. Por ahí hay un siglo que, obviamente, si lo manejo en forma inteligente, va a ser más virtuoso. ¿Y qué hemos hecho, entonces, en todas estas áreas? ¿Ya? Donde ahí también habla de educación, ¿cierto? Lo que es edificio inteligente. Queremos conectarnos a esa información, tomar esa cantidad de sensores que están distribuidos, esos videos, ¿cierto? Esos múltiples paneles de control, y los queremos juntar en un gran centro de control. De modo que yo pueda ver la información, físicamente, hay una pantalla que me indique que ese evento que está acá está relacionado con este evento que está acá, y probablemente signifique algo más valioso para la empresa. Eso es lo que estamos haciendo hoy día con Ciudad Inteligente. Y esta información también tiene múltiples vistas. Hay una vista interna, operacional, ¿cierto? Hay una vista también de ciudadanos, que también puede ver esta información. Y hay actores, ¿cierto? Está el gobierno local, ¿cierto? Están los alcaldes, están bomberos, está policía, está seguridad ciudadana. Hay muchos actores que esta información la quieren ver. Y para eso les quiero dar diferentes puntos de vista, con la información para que la puedan compartir. Y obviamente, al final del día, lo que hacemos nosotros, a esta información le damos algún sabor. Como por ejemplo, un sabor tipo de transporte, un sabor de tipo de óptimo manejo del agua, un sabor tipo de ahorro de energía, un sabor tipo de manejo de emergencia, un sabor tipo de un estadio más seguro. Esa es la idea que estamos trabajando hoy día con Ciudad Inteligente. Porque yo quisiera ver, como encargado de la ciudad, de este sistema, ¿cierto? Un panel de control que me dé indicadores. Rojo, verde, amarillo. Lo que está en la pantalla es el peor caso. Está todo casi gris. Y el gris dice, no sé. Yo espero saber que está en rojo, que está en estado no sé. ¿Me explico? Hoy día, si tenemos tanta información, pero no la puedo correlacionar, no puedo tomar una buena decisión. Y si mi indicador es incapaz de mostrarme algún valor para mi negocio, claramente estoy en el peor caso. ¿Ya? Y cuál es el objetivo, que yo tenga la vista de la ciudad, la vista de mi sistema en todos estos dominios, como sale ahí, agua, seguridad pública, transporte, y pueda ver cómo está cada uno funcionando. Y yo haga doble clic y mire lo que es el transporte. ¿Qué transporte? Transporte peatón, ¿cierto? Lo que es bus, lo que es taxi, todo lo que es bicicleta. ¿Por qué no? Y voy a mirar esta información de una forma más inteligente. Bien. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo esto se hace realidad. Ejemplos donde lo que hemos hecho, hemos compartido esta experiencia y hemos usado tecnología en la modalidad normalmente, esto se le da en la nube, ¿cierto? Donde yo como usuario voy a tener un servicio. ¿Qué servicio es? El tipo que vamos a ver anterior, lo que vamos a ver ahora, que son equipos de, por ejemplo, lo que hemos hecho en el tema de aguas, ya sea aguas desde el punto de vista de la captura, distribución y tratamiento, y también del ahorro del agua. Estas son ejemplos de ciudades pequeñas, no son megacudades, no son megaproyectos, son ejemplos concretos donde hemos hecho alguna acción particular que ha mejorado la calidad de vida de esa gente en torno a un tema en común. Este ejemplo es de una ciudad donde el foco es cómo optimizar el uso del recurso hídrico. Así que, si me permiten, lo vamos a ver ahora. La ciudad es transición tremendos en el pasado número de décadas de base a la agricultura y la manufacturación a un muy mucho de un industrio. Y hoy, es considerado una de las más progresas, sostenible comunidades en los Estados Unidos. El objetivo de la SEMAR y la SEMAR y la SEMAR es de integrar información a través de diferentes tipos de energía y recursos. Es de integrar de la gente lo que necesitan que es información específica para usar recursos para hacer lo que quieren. Y eso es para hacer dinero, para hacer recursos y para hacer lo que hayan. Para hacer eso, hay mucha gente y eso es lo que es lo que se llama la computación y la aplicación es lo que se llama la tecnología y la forma que se llama es decir, no importa la cantidad de la gente 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 25-28% de todo el agua producida en el país se ha perdido y leas. El E-Waterpilot se ha dado a conclusión que se ha dado información en beta que se ha dado 6.6% reducción en agua consumo para los pilotos. También se ha dado un 8-fold aumento en link detección. Bueno, estamos muy emocionados de los positivos de la pandemia de la pandemia, pero también estamos muy emocionados de la pandemia 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 de la pandemia. Pueba la pandemia de la pandemia, pero no soy conocido. Y ya sabía que el kochín, la pandemia de cleanza ucidio de la pandemia era colina. Cuando me reconozsa este ano, el valor de la pandemia está ac magicando en el discurso delicoada de la pandemia. ¿Qué es lo que se trata de la gente? Gracias. 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 Y esa gente hizo un ejercicio de poder competir contra su vecino. ¿Y cómo competir? Básicamente medir su consumo. Si tú no lo mides, no pasa nada, ¿cierto? Si tú mides las cosas, puedes entender y asimilar el valor de esa información. Ahí se ahorró un 6% de agua solo por saber lo que consumía mi vecino. Porque yo me preocupé automáticamente de mi consumo. Porque lo puedo ver en el tiempo. Interesante. El esfuerzo comercial, cero. Esfuerzo en plata, inversión muy poca, medidor inteligente. O sea, hay muchas posibilidades para que las empresas entreguen servicios de tomar esta información y entregarla de una forma más inteligente al ciudadano. Y que él haga lo que quiera hacer con esa información. Aquí la tomé para concursar con mi vecino. ¿Quién consumía o cuánto consumía? Porque al consumir, detecté justamente, como dice ahí, fugas. Es interesante el enfoque de cómo salen retornos de inversión. Hoy día, el retorno de inversión es un tema que está recurrente. Todos sabemos lo que es un ROI, ¿cierto? Yo invierto y espero recibir un retorno en un plazo razonable. Aquí también se puede medir. Aquí se está pensando en la empresa en cómo justamente hacer una medición más barata. Porque no todos pueden tener un medidor inteligente en su casa. Ya sea de energía, ya sea de agua. Por ahí está el concepto también de tener de las cosas. Yo puedo tener un sensor con un chip y ponerlo en mi sistema de agua y que ese chip le informe a la compañía mi consumo cada un minuto, cada día. También, vamos para allá. Este ejemplo es interesante porque todos nosotros usamos el famoso Waze, ¿cierto? ¿Y por qué usamos Waze? ¿Por qué usa Waze? Porque le es útil, ¿cierto? Porque parece que encuentra la mejor ruta. Porque parece que me ayuda a llegar antes al trabajo o me dice cómo llegar a donde yo no sé. Entonces, ¿qué está haciendo IBM? Está metiendo ese Waze, ¿cierto? ¿Dónde? En una cajita dentro del auto. La cajita, si tú la buscas en Amazon, vale como 20 dólares, esa cajita. Que se conecta a su auto, a su computador, envía la información de alguna forma, con un chip celular probablemente, a un site central y te la procesa y te la entrega en tiempo casi real a tu vehículo. Porque hoy día el Waze, bueno, de hecho el Waze no lo uso yo porque yo, bueno, yo lo uso porque además voy manejando, ¿cierto? Pero cuando pregunta usted es pasajero o conductor, le digo, soy pasajero, ¿cierto? Y miro, ¿cierto? Que no es muy seguro, ¿cierto? Ahora, ¿qué lo usa más? Mi hijo. Entonces lo paso para atrás, ¿cierto? ¿Y por qué lo usa? Porque le da puntos cuando yo detecto algo, un policía, ¿cierto? Detecto un problema en la ruta, a él le da puntos. Hay un incentivo. La cajita del Waze queremos embutirla en el vehículo para que automágicamente me entreguen información en tiempo real a un centro de control que entienda cómo se mueve la ciudad. Porque hoy día Waze sabe cómo llegar y cuánto me demoro, pero no sabe nada de cómo manejo. Yo soy hombre, así que manejo muy bien, ¿cierto? ¿No? ¿Comparado contra qué? Eso en Chile, eso en Chile, muy bien. En Colombia no, ¿cierto? Claro, aquí son más ágiles. Entonces, el cómo manejo, ¿a quién le impacta? ¿A quién le impacta? Le impacta Asuras, que vende, ¿cierto? El seguro del carro. Porque si manejo mejor, mi prima debe ser automáticamente más barata, ¿cierto? Porque si no, no es justo. ¿Qué diablo es justo? ¿Dónde está la variable justo en mi sistema? No existía la justicia. Se encuentra cómo cambia este sistema de tecnología por tecnología, tecnología pensando en el ciudadano. Entonces, hagamos que sea más justo para el cristiano que maneja bien y que choca, ojalá, una vez al año. Como yo, ¿cierto? Mi señora maneja más que yo. No, menos que yo y choca más. Es un comportamiento que va a tener otro costo a la compañía. O sea, ¿se entiende? Mi costo, que es menor, debe premiarse. Y ahí está el juego de este mundo inteligente, ¿ya? Empremiar el comportamiento, ¿ya? Tengo unos minutos y les voy a mostrar este video. O no se los muestro, no se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Está en inglés, ¿sí que no lo merece en inglés? Pero, ahí está. Está en inglés, ¿sí que no lo merece, 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 no lo merece. Pero, aquí tiene un动ación, ¿sí que no lo merece, no lo merece, no lo merece, no lo merece. Entonces, el proyecto, no lo merece. Gracias. 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 ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Aquí lo encontré. En Amazon lo buscan, se llama OBD2, vale 16,99. Ese chip. Lo ponen en su auto, ¿cierto? Nosotros hicimos la interfase para que eso fluyera de tu auto, más impuesto obviamente, más tax, ¿ya? A un centro control. Brillante, ¿cierto? La inversión es súper menor. O sea, estamos haciendo cosas súper concretas, súper puntuales, acotadas y con beneficios súper claros. ¿Se imaginan que eso se transfiera al transporte público? ¿Se imaginan que yo pudiera tener mi visión de la ciudad en transporte público y ver las rutas de los buses? ¿Y qué es la herramienta? Te va a decir, obviamente, con más información, ¿qué rutas extender, acortar, eliminar? ¿Para qué? Para hacer más eficiente este transporte público. Y, por cierto, esa información acercarla también al consumidor, al tipo que está con su auto, con una aplicación, puede esta información entenderla mejor, ¿ya? O sea, ¿qué les quiero decir? Estamos teniendo resultados reales, con problemas reales, en diferentes ámbitos de la ciudad. En el último tiempo, obviamente, hay cosas que tienen más o menos impacto en la ciudadanía. Como mencionaba al principio, aparece ahí, en el extremo izquierdo, la ciudad de Uxeto, que tiene el tema del agua. Pero también hemos trabajado en ciudades donde el tema de la seguridad es un tema que está en la agenda, ¿ya? La seguridad pública. Se han dado cuenta que, bueno, han habido también temas climáticos, ¿ya? Donde también queremos manejar todo lo que es la emergencia. Y la emergencia es un tema que está en la mesa, no está resuelto. Hay mucha información, hay mucha iniciativa de manejo de la emergencia, de aplicaciones que te dicen cuál es la ruta más fácil de escape. En el caso mío, en Chile, de un tsunami. Yo miraba aquí la costa y miraba el mar a metros de mi, ¿cierto? De mi asiento, ¿cierto? En el hotel. Aquí un tsunami no pasa, obviamente, ¿cierto? Pero nosotros tenemos también mapeado la ruta de escape a las zonas seguras. ¿Y dónde? En un teléfono celular que funciona sin 3G, sino satelital. Porque cuando hay catatrofe, todo no funciona, ¿cierto? Todo se cae. Entonces, eso es interesante, juntarlo con la información que está en mi ciudad. Hemos también trabajado lo que es manejo de emergencia. ¿Cómo mapeamos la ciudad para entender la emergencia? Lo que está ahí en la pizarra es un mapeo de la ciudad. Donde lo que está en el centro es una amenaza de bomba y los círculos son las áreas de impacto. Impacto zona 1, impacto zona 2. ¿Y por qué zona 2? Porque en zona 1 hay una torre de alta tensión. Que si se cae, todo lo que está al lado se va a caer y la gente no va a poder andar ni en bus, ¿cierto? Y va a estar oscuro. ¿Se entiende? Tiene esa correlación de eventos en un mapa de la ciudad que se ve, se toca, se puede tangibilizar esta ciudad. Eso es lo que hace inteligente. Hoy día también hemos visto que los incendios son un problema. Un incendio tiene muchos factores, ¿cierto? De movilidad. Este verano, si alguien supo, leyó la noticia, en Chile en el verano, en Chile, habían 120 incendios simultáneos. ¿Se imaginan manejar ese tipo de contingencia? ¿A dónde ataco el incendio? ¿Cómo se mueve el incendio? Herramientas que proponemos para, de acuerdo a la velocidad del viento y a la zona, ver cómo se desplaza este incendio en el tiempo, para yo poder adelantarme y usar mis pocos recursos de país subdesarrollado en el mejor punto que yo encuentre. Ahí requiero tecnología que me ayude justamente a esa gestión. ¿Ya? También tenemos problemas con lo que es las inundaciones, ¿cierto? Todo lo que es inundaciones. Tenemos herramientas que lo que están haciendo es simulando estas inundaciones. ¿Sáquenle yo también? Bueno, hemos tenido un año complicado en nuestro país. Tuvimos un volcán, ¿se acuerdan? En el sur de Chile, un gran volcán, y en el norte inundaciones. Así que tenemos los problemas por ambos lados. Quedamos al medio, ¿cierto? Aislados. Y también no entendemos cómo se mueve este tema de las lluvias, ¿cierto? Y su impacto. ¿En qué áreas tiene el impacto? ¿En qué zonas yo voy a poder asegurar cierto suministro, zonas de escape? Entonces, yo voy entendiendo y puedo simular con mis herramientas, con datos públicos. Y IBM hoy día inventó... ¿Se acuerdan cuando IBM hizo la jugada de ajedrez, se acuerdan? Con la computadora que le ganó en ajedrez al campeón del mundo. IBM está haciendo cosas como esa con el tiempo, con el clima. IBM hace poco se hizo una alianza con Twitter, una alianza con Apple, como saben, y una alianza con Weather Channel. IBM tiene una herramienta muy parecida a esta, que lo que hace es... ¿Cuántos de ustedes usan smartphones? Todos, ¿cierto? Todos. ¿Cuántas aplicaciones tiene de tiempo? Una. Mira que son confiados. ¿Tú cuántas tiene, Pedro? Una. Bueno, yo tengo tres, porque no le creo mucho a la que viene por default en el iPhone. Yo tengo tres aplicaciones de tiempo, porque no sé y dudo cuál es mejor. De hecho, yo tengo la Weather Channel, la que trae el iPhone. Y la mejor, Foreca, como Forecast, Foreca, búsquela, es muy buena. Entonces, aquí soy IBM, brillante. Voy a juntar las 50.000 que existen, que son gratis, y las voy a tomar y voy a usar mis algoritmos, mi inteligencia, para dar un mejor pronóstico del tiempo. ¿Y a quién se lo vendió? A los agricultores de Estados Unidos. Brillante negocio. Tomé información y la entendí mejor, la correlación es mejor, y saqué un mejor indicador en un menor tiempo y con una predicción de horas. Eso tiene valor. ¿Y con qué lo hice? Con información gratis, que está disponible en muchos sistemas. Ese es el foco que tiene lo que es Ciudad Inteligente. ¿Y cómo es también acá? Estamos simulando catástrofes, estamos simulando qué pasaría. Quizá en los posibles tenemos la ciudad. Y eso nos ayuda también justamente a una mejor gestión y mejor vivir. Rutas de evacuación. Todo esto está disponible en nuestras herramientas. Al final del día quiero tener un panel de control general, que básicamente tenga una mirada a la ciudad en 360. Con todos estos indicadores, ojalá en algún color, ¿cierto? Que permite que yo pueda trabajar tranquilamente y hacer una ciudad más vivible para el ciudadano común. Estamos en el tiempo. Tenemos minutos para un par de preguntas, si quieren. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿Sí? 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 Sí. 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 me ha apostado hoy día es conectarse a esa diversidad, más de definir un estándar de comunicación. Hay un estándar que yo te digo, ojalá lo puedas ocupar para conversar entre todos más fácilmente. Pero yo lo que te entrego es una aplicación para que tú puedas conectarte con lo que hoy día haces. Obviamente, porque la idea es bajar esa barrera de entrada. Porque, oye, si tú no usas esta tecnología, estás fuera. Es no la idea, porque lo estás dejando fuera desde ya. La idea aquí es interoperar lo más fácilmente posible. ¿Ya? Eso. Señor. Sí, una última pregunta, ¿sí? ¿Una más? Última pregunta. Una más. Se escucha, así que no se preocupe. Bueno. Pues, mirando con maravilla, pues, todos estos avances en la tecnología inteligente, las bondades que presenta para nuestro vivir, ¿se debe considerar algún impacto en nuestra inteligencia misma? Porque pareciera que vamos a llegar a un momento en que no tenemos que pensar, sino seguir órdenes. Complicada la pregunta, ¿cierto? Como era el concurso, el que piensa pierde, ¿cierto? Hay que hacer las cosas... A ver, uno de estos sistemas, una pregunta, porque si te ves ese panel de control que está en la pantalla, ¿uno qué espera? Espera que el operador, que el supervisor que está delante de la pantalla, no piense. Hay un procedimiento operativo que hay que seguir, ya sea este en Cartagena, en Bogotá, en Cali o en Barranquilla. Eso queremos que la gente haga, siga procedimientos que están contextualizados y formalizados. Porque hoy día esto no funciona, ¿saben por qué? Porque cada uno hace lo que siempre ha hecho. ¿Y cómo lo hace? Como siempre lo había hecho. No quiero que piense, en este caso cultural no quiero que piense. Quiero que siga un procedimiento, porque es el protocolo que todos sabemos que va a funcionar hoy y mañana. Esta herramienta, como efecto colateral, tiene que tú normalizas tus procedimientos. Que el principal problema que tenemos hoy día, no sabemos qué hacer. Cuando hay un problema, no sabemos qué hacer, operamos en forma independiente. Y cada uno hace sus cosas. Obviamente, lo que está haciendo este sistema, se llama el advisor. Estamos poniendo al lado una cajita feliz que va a ser tu ayuda memoria. Tengo una decisión y él te va a aportar información para que esa sea mejor. No vamos a reemplazar nunca al tipo que tiene el conocimiento, sino a una maquinita que te va a ayudar a que sea una atención más informada. Ese es un poco el foco que tiene esta solución. Un asesor tecnológico. Muchas gracias por su tiempo y al cóctel. Gracias. 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 Gracias.